Bueno, la evolución de la Muestra Estatal de Teatro de hace cuatro años hasta ahora ha sido sustancial. Se nota, digamos, un cambio importante, tanto en el tipo de puestas en escena como en el diálogo de las agrupaciones que participan en la muestra. Pero algo que ha sido fundamental para darnos cuenta que la Muestra Estatal de Teatro está provocando algo interesante es la reacción del público y la manera en la que el público espera esta muestra y se relaciona con ella. Creo que algo que nos habla de una salud importante de las artes escénicas en el Estado es que la Muestra está consiguiendo compartir con distintos públicos, con distintas comunidades el quehacer de las y los creadores de Jalisco y que además se ha convertido en una ventana para poder visitar otras propuestas internacionales y nacionales del teatro. Creo en esta muestra de teatro del 2018 que hay mucha, mucha variedad de lenguajes y eso es muy importante, que sea tanto y tan diverso el mundo del teatro hoy en día, que sea para todos y que hablemos desde otros lados, desde lo documental, desde el teatro para bebés, del collage, del colectivo, de lo social, de la búsqueda, de la investigación. Creo que es muy rico este año en la muestra en cuanto a las propuestas y el público siempre espera, siempre espera la muestra estatal porque lo vemos, lo vemos que se agotan los boletos. Ahorita todavía faltan algunos días para comenzar y ya hay boletos agotados, entonces eso quiere decir que la gente ya espera cada año la muestra para asistir y para ver qué está pasando en el teatro en Guadalajara. Sí, la verdad es que considero que la muestra estatal de teatro de Jalisco, año con año, ha estado evolucionando totalmente y el encuentro de creadores me parece uno de estos logros más notables porque ha permitido pluralizar las voces y además incluir las voces de los creadores que las decisiones que se toman sobre la escena jalisciense, que tenga que ver con políticas culturales y temas relacionados, no se toman de una forma unilateral, sino se trabaja en coordinación con la comunidad escénica y eso me parece que ha sido uno de los puntos más importantes que ha tenido la muestra en los últimos años y que la verdad es que es algo que considero que no se debería de perder y la muestra ya ha dejado de ser mucho más allá de solo la exhibición de puestas en escena, es la exhibición de puestas en escena a la par de un montón de actividades que fortalecen el ejercicio de la escena. Yo creo que la muestra es un esfuerzo para la creación de nuevos públicos, pero también es, ya ahorita con 22 años, también es un espacio de tradición, gente que año con año asiste a las muestras y que la espera y que también lo toma como una recomendación de parte de las autoridades para ver qué es lo que hay y qué es lo que hay por ver, ¿no? Como decía, esta versatilidad, bueno, hay que mantenerla porque para eso hay público, para toda la gente. Creo que es un esfuerzo muy grande el de la muestra, el de mantener estos públicos, que sea un boleto barato, pero no gratuito, eso me parece muy bueno, porque es una cuestión de valor muy distinta al trabajo y a lo que hacemos, a las producciones. Y, bueno, yo creo que cada vez hay más gente, cada vez son lugares más peleados y eso es muy bonito, es muy padre estar buscando nosotros como creadores en qué teatro vamos a estar y que va a haber como el suficiente espacio para el público que nos va a ver, ¿no? Y es muy grato, muy grato ver salas llenas y ver que después, también esto sirve como un trampolín para muchas producciones en las que tenían poquito público y luego ya que están en la muestra, las ve mucha gente, entonces la misma gente nos recomienda y las siguientes temporadas después de muestra siempre son muy buenas. Yo creo, o sea, a mí me encantaría invitarles a participar de la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco del 2018 porque es un espacio en el que van a poder participar del quehacer de muchísimas agrupaciones del Estado de Jalisco que trabajan la escena y que intentan construir con el teatro muchas maneras de pensar la realidad. Creo que es una oportunidad muy interesante de poner en crisis lo que todos los días vivimos en el cotidiano viendo a través de la ficción, de los distintos dispositivos escénicos que han generado a lo largo de este año pues todas las compañías que están participando de la muestra y además creo que es una oportunidad excepcional de ver trabajos internacionales de una calidad increíble que no pueden perderse. ¡Gracias!